Dijo que no tiene plata afuera, que no se va a ir del país, y después, al final, le leyó una frase al presidente. Toda victoria es relativa, toda derrota es transitoria. Mario Negri, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Gracias por venir. En política es buena esa última frase. ¿Le gustó la frase? No es que me gustó. ¿Qué habrá querido decir Moyano con esa frase? Y es una frase que le podría haber venido bien a Cristina, por ejemplo. Que pensó que se quedaba toda la vida en el gobierno, aquí en el ismo. Pero, en realidad, terminó la marcha. Creo que está bien lo que has rescatado vos. Que hubo tranquilidad, obviamente. Debería ser lo normal, pero en diciembre casi se quemó el país. Así que vamos a ponerlo eso dentro de los palotes positivos. Mañana, ¿qué pasa? Yo creo que no se puede invocar de que esta marcha era el resultado de una fuerte demanda social por la crisis que se pueda estar viviendo. ¿Por qué? Porque se fueron bajando los que tenían que convocar. Si el motivo es la profundidad de la crisis, nadie se hubiese bajado. En segundo lugar, está claro que el discurso de Moyano tiene dos partes. Un enojo político con el gobierno, con un discurso muy antiguo. Y el otro, que en todo caso podría ser parte de un escrito si lo presentara la justicia. No tiene derecho a hacerlo. Está bien. Yo creo que hay que desdramatizar y me parece que yo, en el lugar de él, hubiese puesto la energía en otro lugar. Hubiese ido a tribunales, aunque no tenga imputación, tiene razón. Y hubiese pedido solo que lo investiguen. Porque cualquier ciudadano no merece ser parte de un acoso y de llenarlo de denuncias. Pero la energía estuvo puesta al servicio de construir una columna a donde varió pintas, se subieron uno y otro. Sintetizaste bien algunos discursos, como el de Jaski. Búsquelo en Balcarce la mano, yo no sé para dónde señalaba, si era el Balcarce anterior o cuál. No, hablaba de este. Entonces, está claro que la columna iba hacia la Casa de Gobierno y no a tribunales. Que a lo mejor podrían haberla armado ahí, porque no hay imputación y tiene problemas eventualmente con la justicia. Pero mañana sigue la Argentina. Y yo creo que lo que atrasa esencialmente no es el modelo de lucha de marcha contra marcha. Atrasa no poder ordenar definitivamente cómo derrotar lo peor que nosotros venimos heredando a la Argentina. Por decir una cosa. Tenemos 70 años de inflación. Para tener una idea, entre 1810 y 1943, dice que la inflación nos superó el 3%. Después hemos tenido 70, han pasado todos los gobiernos, 70% de inflación. Es más, en muchos gobiernos aún democráticos, la inflación se convirtió en hiperinflación y la oposición en la hiperinflación también vio una oportunidad para subirse al gobierno. Aunque después siguió la inflación o fueron con una política de shock que fue peor. ¿Por qué? Porque si hay hiperinflación se lastima mucho la gente y la política de shock se desparrama con más tranquilidad. Pero a la larga te mata. Entonces, ¿frente a qué situación estamos? ¿Cuál es el desafío? ¿Por qué faltaron la dirigencia gremial de los sectores industriales de mayor valor agregado? Los que pelean, los que tienen que discutir la paritaria libre con los robots. Con los que vienen de la mano de la industria del conocimiento, de la revolución tecnológica, que plantean un despelote inmenso en el mundo respecto al trabajo. Porque eso saben que la paritaria va junto a capacitación, formación, buenos sueldos, salarios, condiciones laborales distintas. Eso no estuvieron en la marcha. Es decir que el país por ese lado no se está cayendo. Sin embargo, la dirigencia gremial en sectores de servicio es la que más ha trazado a la Argentina y la vinculada a las reivindicaciones del Estado, que pueden ser legítimas. Entonces, lo usual en la Argentina fue durante 70 años la inflación. Lo inusual y el fracaso de la política, de los empresarios y los dirigentes gremiales, es no haber sido capaz de construir un consenso mínimo para derrotarla y que se beneficie el que te gane después. Este gobierno tampoco está pudiendo derrotar la inflación. Primero año con 40 y pico, segundo año con 25, ahora dicen 15, pero va a ser 20. No, 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 yo soy muy realista, te lo dije en algún programa también antes, yo firmaba por el 22, terminé en el 24. El gobierno eligió un camino gradual. ¿Qué es el gradualismo? Eso que para algunos lo discuten porque dicen que siempre fracasó. Eso es tiempo. Es tiempo. Es no causar un dolor inmenso. Vos tenés un camino iluminado, tenés dos formas. Yo las puedo hacer volar a todas las bombas juntas, después me juntan los pedazos de pierna. O elegí un camino de desarmarlas de a uno. Ahora eso requiere paciencia y la paciencia requiere docencia. Y la docencia es explicación que es lo que tiene que hacer el gobierno. Sin embargo, en la marcha hablaban de ajuste brutal que está haciendo este gobierno. Bueno, vos te imaginas que si por el lado de los sectores más ortodoxos de la economía te están diciendo que lo tuyo es populismo y de este lado te dicen que es la derecha, yo no digo que el gobierno no se equivoque. Ahora, el camino gradual requiere un acuerdo político, paciencia, y eso significa explicarle a la gente cuando vos te equivocás, por qué frenás, por qué más lento. La inflación. Si vos tenés el 40 y tenés la política, bajás al 2 en un día. Pero como decía Marx, para los que les gusta alguno de ellos, la economía además debe ser políticamente sostenible, porque socialmente debe ser digerible. Eso, en la Argentina está probado que no iba. Entonces, requiere un esfuerzo. ¿Hay que bajar el déficit? Sí, señor, ponga un voto positivo mío. ¿Hay que controlar el gasto ocioso? Sí, señor, y hay que bajar el gasto. La inversión está demorada, directa, no es la que nosotros quisiéramos que viniera a toda velocidad, pero los antecedentes de la Argentina no son para que vos salgas al mundo a dar vuelta después de 10 años y 12 años de populismo, y detrás del avión tuyo salgan con la plata a correrte a vos. Hay un mundo de oportunidades. Entonces, esto es un tiempo que no se termina con un gobierno, porque además el populismo te regaló cosas y a vos te dejó con una enorme ansiedad social. Pero vamos a algunas cosas que son claras. ¿El gobierno resolvió el problema del paro? No. Pero se han incorporado. Ahora tenemos, es la primera vez que hay 6.300.000 trabajadores formalizados. Y todavía quedan 3 millones en negro. En este siglo, en esta Argentina, donde nos falta un blanqueo laboral distinto, en los últimos 18 meses, más de 170.000 trabajadores se incorporaron formalmente en el sector privado. Además de los monotributistas, además de eso. Son muchos. No vamos para atrás. Empezamos a ir para adelante. ¿Alcanza? No alcanza, porque 200.000 argentinos se incorporan por año, ¿no es cierto?, al mercado laboral. Y hay que dar una respuesta. ¿Está creciendo la economía? Despacio. Despacio. Creemos milagros. Yo personalmente creo que no. Me hago asesorar, consulto. Vamos en crecimiento. Ojalá terminemos en el 3%. Pero ya vamos 6 trimestres, donde no vamos cayendo a esa manera. Obviamente que necesitamos un crecimiento superior para recuperar más trabajo. La situación de Brasil estaba caída al 4%. La situación de Brasil, algo nos va a ayudar a nosotros también. Pero uno no viene al gobierno para transcurrir. Tiene que venir para cambiar con errores, con aciertos. Yo creo que los errores del gobierno, en muchos casos, eran los más evitables, no los inevitables. Como se dice en el tenis, errores no forzados. Sí, exactamente. O como diría un amigo mío, che, no está el arquero, métala adentro. ¿No? Pero bueno, eso es parte de un juego. Ahora, el modelo político. Imagínate vos visto desde afuera del mundo. ¿Cuál es la discusión? ¿Cómo terminan? ¿Cuál es el desafío? ¿Cuál es el modelo que proponen? Porque acá hubo una reunión de dirigentes que yo respeto del peronismo. El único original era Agustín Rossi, el que estaba la semana pasada, que está convencido de que la salida de la que gobernó la Argentina está hace dos años cuando se fue Cristina. Y los que se subieron ahí tenían una propuesta alternativa o pretenden hacerle un listing al kirchnerismo o todavía no la han encontrado. Entonces, la Argentina está en un paréntesis de una enorme discusión que nosotros tenemos que elevar la mira, porque además hay muchos pobres todavía. Y los pobres no los fabricó el rico de Macri. Por lo menos el 30% los trajeron los progresistas que tenían dinero, no la derecha que estaba seca. Hoy Moyano en el acto dijo que Macri multiplicó los pobres en la Argentina. Bueno, vos podés decir lo que quieras, pero fíjense los datos, si acá no había index. Pero no quiero decir, ojalá no haya ningún pobre. No debe haber. Esa es una lucha. El presidente prometió en campaña cero. Pobreza cero. El presidente lo que puso es lo que pone cualquier presidente. Es ahí una mira hacia donde se va. No hay pobreza cero en 24 horas. O acaso Carlitos Mendes no te prometió que en tres horas te ibas a subir un satélite y ibas a cruzar el planeta. Entonces, no se trata de eso. Lo que se trata es el objetivo, hacia donde vos querés caminar, hacia donde debe ir la sociedad. Pero, ¿de dónde venimos? No es para hablar del pasado. O sea, vos te están proponiendo el pasado como salida del presente. Porque si vos me dijeras que te están cuestionando y te dicen, no, mire, uno sí tiene claro. La ortodoxia económica dice, mire, muchachos, así no vamos. Esto en el tiempo no va. Acá usted tiene que pegar un hachazo, tiene que sacar 200.000. Eso dicen. Yo no lo comparto, pero lo sostienen con mucha claridad. De esta manera. No, algunos hablan de un millón de personas. Entonces, a vos te dicen, hace tres meses, lo mismo que te critican, te dicen, no, está atrasado el tipo de cambio. Así nosotros no podemos aportar. Se empieza a mejorar el tipo de cambio. No, hermano. Escuchame. Se van los precios. Se van los precios, ¿no? Y son cuatro vivos que te aumentan los precios. Cuando no tendría que ocurrir. Oye, bueno, te dice, pero, muchachos, no tiene que haber déficit fiscal. Ah, pero tenemos un gasto fijo del 70% con el que arranca el Estado. Hoy yo lo escuché a Moyano y yo sé que le está enojado con el gobierno. Pero decir que no se le dio nada a los jubilados, escúchame, hay un millón cien mil jubilados. Es más, si a este gobierno se lo critica por derecha, es porque dice que gastó cien mil millones en la reparación histórica y es parte del déficit que no debería haberlo hecho. No, pero le metieron la mano en el bolsillo en diciembre a los jubilados. En diciembre, yo te voy a decir esto. Vamos a dejarlo para ver, porque yo no me voy a poner en corsario de los jubilados. A perseguirlo. La palabra jubilado es muy sensible en todo el mundo y acaba más con la memoria colectiva. Yo creo que no se apreció en el momento lo que significaba abordar ese tema, porque requería otro tipo de explicación. No importa. Yo pienso que anualmente le va a terminar ganando. No fue que se le sacó. Había una expectativa de cobrar sobre una fórmula de crecimiento más salario. Y la fórmula se cambiaba. Con la fórmula anterior iban a tener una fórmula en el bolsillo. Con la que ahora tienen menos. Por supuesto. Lo que iba a hacer... No. Al primer trimestre va a terminar. Mira. Pero, por favor. Esto no es para que te aplaudan. Nada que ver, porque siguen estando muy mal. Esto queda grabado. Pero, por supuesto. En una hipótesis de una inflación del 22%, anualmente, de punta a punta, del 22%, te estoy diciendo, puede llegar al 24% de jubilados. Dos puntos más. No, ninguna... Diciembre de este año. Exacto. Pero no importa. Están mal jubilados, muy mal. Ahora, ¿viste lo que pasó en Alemania? Digo para la política argentina. Merkel llevaba cuatro meses sin poder formar gobierno. Además, le salió un partido nazi. Con el 15%. Sí. Ahí lo tenés a Rosales, que te puede explicar los líos... Lo hablamos con él. Los líos, como dice el Papa, pero que hay en el mundo. Lo hablamos con él. Con Trump que se retrae, se retira de los organismos multilaterales, abandona un montón de lugares. Europa en una plena crisis. Ahora, Merkel no podía formar gobierno. ¿Sabe con quién formó gobierno de nuevo? Con los socialdemócratas. El otro extremo. ¿Sabe cuánto le llevó? Tres meses discutir. ¿Sabe cuánto son? Cien puntos de acuerdo. ¿Sabe que le venían exigiendo hace mucho? Que entregue la decisión de no seguir con la energía nuclear. La entregó. ¿Sabe qué les exigió? Que atiendan el sistema de seguridad social que había que aumentar la edad. Porque si no, el sistema estaba por volar en Alemania. Y por el lado de los socialdemócratas aceptaron. Porque la idea central era conformar un gobierno frente a los desafíos que tiene Alemania, pero además que tiene Europa. ¿Y eso aquí en la Argentina no ocurre? No. Acá no. Acá se hace muy difícil. Eso es imposible. No. Porque está atrasada la política. Porque es salvaje, no solo lo de la... ¿Lo de hoy, por ejemplo, atrasa? Atrasa, sí, qué sé yo. Vos, si vos ponés, en vez de HD, lo ponés en negro al canal, probablemente vea... Y hagamos un acertijo. Póngale un año cuando fue, solamente el que calcule bien la edad. Y si lo puede ver si es canoso, te puede pegar en el post. O sea, esta misma imagen en blanco y negro, podríamos decir que es de la década de 70. Salvo que lo reconozca por la edad. No, y también del 80. También, pero no es que uno quiera vivir del pasado. Digo que algo está pasando. Dicen que la sociedad no se banca más este tipo de cosas. Y está pasando la región. No sé si la sociedad se lo banca y la gente debe reclamar y me parece legítimo a mí. Y el Estado debe escuchar y que no piense en la eternidad. Y también se equivoca y no hay que enamorarse. Ahora, el Estado tiene que escuchar. ¿Usted cree que Macri escuchó esto que se dejó hoy? No tengo duda. Él es presidente. Escuchó, obviamente. ¿Usted habló con él? Yo estuve ahora la... No, no hablamos. No fue una reunión de trabajo. Fui a saludarlo con el Comité Nacional. Con la nueva conducción que iba. Yo no soy miembro. Soy presidente del bloque. Estuve ahí 30 minutos en Olivo. Así fue un repaso. ¿Qué dijo? No, él obviamente que cree que este no es el camino. Esto no conduce a nada. El esfuerzo del colectivo. Yo pregunto por un instante. Si le hiciéramos caso a Zaffaroni y diga que Zaffaroni, yo no sé si le queda el voto de él. No puede dar un golpe de Estado. Lo que sucede es que si su imagen en el mundo, los que no se despiertan mirando a la Argentina, si buscan en Willipedia quién es, van a encontrar que es un gran profesor. Y que además fue miembro de la Corte Suprema y está en un tribunal internacional. Entonces dice, guarda, si este hombre dice eso, parece que el gobierno se va a ir. Pero no por la importancia misma. Pero si dice... Lo de Zaffaroni es golpista, es destituyente. Sí, pero si uno de nosotros hubiera dicho eso algo en la época de Cristina, agarrate, papá. Se sabe que Zaffaroni... Pero te esperan a la puerta del Congreso, te llevan en anda a colgarte a la hoguera. Te hubieran dicho... Te decían destituyente solamente porque hablaba distinto. Pero no importa eso. Es un avance que nosotros no hagamos, que nadie haga eso en la sociedad. Pero lo que quiero decirte es esto. Él dijo, mejor que se vayan... Dijo, así nosotros resolvemos este problema. Que se vayan rápido. Es decir que Zaffaroni lo que estaba proponiendo de buena fe es que los problemas de la Argentina de hoy se resolvían con los finales del 2015. Yo no digo que sea un mago el gobierno este. Guarda. Y tiene un desafío. No, no, no. Están demostrando que... No, no, no. Y además hay una montaña a remontar. Y si quieren que un día hagamos de las debilidades, yo no tengo problema. Yo digo lo que yo pienso. Pero quiero decir que tengo que tener un trazo grueso del orden de prioridades que tenemos acá. De la Argentina. Si queremos evolucionar como sociedad, hay un mundo que nosotros lo tenemos encima. No hay ningún dirigente de la oposición que piense si... Lo que pasa en el mundo a nosotros nos va a tocar de alguna manera. ¿Qué pasa con la revolución del conocimiento, con la tecnología, el avance global? ¿Qué pasa con China? ¿Qué pasa con India? ¿Cómo se van a multiplicar? ¿Cuáles son los mercados donde vamos a ir? ¿Qué es lo que le vamos a vender? Cien con el discurso montado arriba de un camión ñato de los años 70, a corta velocidad, que cree que el tema es tener mucho peso arriba y no ser eficaz. La Argentina necesariamente no resuelve su problema. Ni abriéndose de golpe para que venga todo el mundo. Pero tampoco pensando que vamos a vivir de lo nuestro solo. En un mundo global. Hoy el presidente habló... Estuvo en Entre Ríos hoy, ¿no? Sí. En Entre Ríos. Y hoy habló... Y él habló sin nombrarlo a Moyano, sin nombrar el acto. Hoy a la mañana él habló de aprietes, privilegios y mafias. Eso es lo que ustedes vieron hoy aquí en el... Yo no le podría poner en el nombre la cabeza de mucho. Ahí... Lo que sí puedo decirte es que en la Argentina hay de todo eso. Y que hay momentos donde se evidencia con mayor fuerza. Pero en el palco había mucho de eso, poco de eso. En el palco había de todo. ¿Qué sé yo? Yo le escucho a Jasky. Yo vi 12 años. Yo creo que no le quedan dedos de aplaudir, no de dar clases. Y en menos de un año se ha parado en la calle como si expresara... A ver, la revolución trotskista del 17. Entonces, las cosas tienen que ser verosímiles. Usted tiene que tener algún grado de pudor, de equilibrio y siempre acompañarlo de una propuesta. De eso se trata. Y la justicia independiente. Por supuesto, yo reconozco que en los últimos años en la Argentina, la justicia, o algunos sectores de la justicia, han estado más al tanto del calendario electoral que la propia política. Entonces, iban al compás de cuando se votaba. Pero eso también tiene que cambiar. Hay muchos que dicen que el gobierno quiere a Moyano preso. Y a Pablo, si que... A Hugo, a Pablo... Yo hago una pregunta. A ver, supongamos que hay... Ustedes quieren domesticar desde el gobierno, quieren domesticar al resto de la dirigencia sindical. Pero, querido... Apretándolos... Pero vos crees que alguno de estos dirigentes sindicales, donde han pasado todos los gobiernos a la dictadura, ¿Quién los puede domesticar? A ver, muchos de ellos tuvieron las obras sociales otorgadas por la dictadura. ¿Quién los va a domesticar? Pero, a ver, tienen más oficio que un fantasma, ¿no? Se trata de eso. De lo que se trata, a ver si hay un grado de racionalidad mínima en una mesa de discusión, a donde vos puedas plantear el reconocimiento de la crisis que tenés y cuánto te impacta en el diseño del país que vos tenés. Porque no alcanzan con decir... Son malos porque no vienen a invertir. ¿Y qué gano diciéndole yo eso? ¿Cómo van a ser desde el gobierno para convencer a los sindicalistas que tienen que cerrar la paritaria en 15? Si usted mismo me acaba de decir que la impulsión va a ser del 20 o 22. No, yo creo que en el sector privado es paritaria libre. La otra vez decían que no iba a haber. Y va a haber. Van a acordar entre patrones y dirigentes sindicales. En el Estado hay una discusión de otras características. Pero... El tema es el docente, ¿no? El tema docente. Sí, por supuesto. Y hay que ir recuperando. Y hasta ahora. Pero no es... A ver, lo que yo digo es que se han convertido en demonios habiendo sido conejos. Usted puede plantearle una discusión al gobierno. Pero hágalo en el contexto donde está saliendo que permanezca con una mirada fuera de la crisis, de las perspectivas. Pero acá se confunde la Biblia y el calefón. Andate del gobierno. No tienen que seguir más. Todos están pobres. Echan toda la gente por la ventana. Hemos retrocedido. Y es una cosa y la otra. Hay que tener por lo menos un mínimo grado de seriedad. Y después de este acto, ¿es posible una conversación entre el presidente Macri y Moyano o ya es imposible? Mirá, eso no sé. Porque Moyano dijo... Mire que estaba enfrentado con Cristina, ¿no? Si me llama, te voy a tomar un cafecito, voy. Sí, pero eso está bien. Está parte del peronismo. Se van a buscar. Se juntarán. Yo no, no. Demasiado tengo con lo nuestro. Pero, en todo caso, tienen que tratar de convencer a la gente. Yo lo que creo es que el país sigue. Y los problemas siguen. Y las expectativas de poner una Argentina que se encarrile definitivamente de una demanda de todo. Esto no es para cobrarse cuentas chicas. Lo que hay que diferenciar es lo que se discute. Si vos tenés un problema en tribunales, no vayá a la guardia de la posada. Tenés que ir a tribunales. Si tenés un problema en el gobierno de salario, discutilo con el gobierno. En paritaria, lo que tengas que discutir. Pero no se puede mezclar la Biblia y el calefón. Porque si no, no hay instituciones que funcionen como deban funcionar. Ahora se va a abrir el Parlamento. Yo creo que en algunos sectores lo que pasó... El otro día veía en Córdoba, ¿no? Fíjate lo que hemos avanzado en recuperación de federalismo en materia de obras públicas. Lo que se está haciendo, un esfuerzo enorme. Lo que se devolvió a las provincias. Los gobernadores antes, para ver a Cristina, era más fácil verlo a San Cayetano que a Cristina. Acá vienen y se quedan a dormir. Y se van con plata. Yo creo que hasta hubo un exceso del gobierno en darle. Pero te voy a decir esto. Si eso ocurrió... Cristina te persiguió con la bicicleta, ¿no? En poco tiempo ocurrido. Nosotros salimos... Estamos subiendo al Himalaya en bicicleta. Acá. ¿O vos crees que el dólar a fines del 2015 valió 8 pesos? No, ¿a quién crees? Bueno, entonces... No, Willy, 16. Todo se paga. En el grupo, en el grupo, quizá va a 14, 15. Pero todo se paga. Y si este gobierno tiene errores, también lo va a pagar. Por eso yo digo que al esfuerzo que hace la sociedad, que nos votó a nosotros ahora a la última elección parlamentaria, pero no dio un cheque en blanco, lo que hizo fue ratificar un rumbo. No, no es que votó tal política de tal ministro. Ratificó un rumbo. Un rumbo. Era no volver atrás. Hay que cuidarlo. Ustedes son conscientes... Le fue bien en la elección. La verdad, le fue muy bien. Ahora, ¿son conscientes que después de la elección hay mucho desencantado? Yo creo... Bajaron 15 puntos en las encuestas. Yo creo que hay un mix de cosas. Creo que hay ansiedad social legítima que cree que se deben resolver los problemas a una velocidad, pero si le metemos a velocidad van a pagar más caro. Creo que hay gente que quiera que los meten presos a todo el mundo, pero el gobierno, no la justicia, y eso no es posible. Estamos en una república, la cual había sido muy dañada. Y creo que algún sector puede estar más golpeado. Y creo sí que el gobierno tiene que cuidar mucho. Puso la vara muy alta en términos de transparencia. Y en eso no debe haber ni hijos ni entenados. Por supuesto, no hay que condenar a nadie, ¿no? No hay que condenar. Usted se llevó puesto a Díaz Gilgall. No, yo no. No, ¿cómo que no? Yo no lo puedo llevar puesto a nadie. Usted puso en Twitter, escribió algo muy fuerte contra Díaz Gilgall, el 2 de la Secretaría General de la Presidencia, y a partir de ese momento empezó... No, quiero decirlo, yo no lo conozco y puse en Twitter, yo no condeno. ¿Por qué era impresentable ese Díaz Gilgall? No, yo lo que leí fue un reportaje de ese joven, Díaz Gilgall, que donde a mí no me gustó. No es el país de un funcionario que me gusta. Que dijo, yo le presté un nombre, le presté la cuenta. Muchachos, a confesión de parte, le voy a prueba. Un millón de dólares. Segundo, en el negocio de los jugadores de fútbol, que es lo más transparente que hay en el mundo. Tercero, me olvidé de declararla. Bueno, ¿qué más te falta? Yo no me voy a ir del gobierno porque es un gesto privado. Querido, no esperás que te llame el que te nombró. Tenía un gesto. Por eso dije yo, que al gobierno no hay que crearle problemas, sino ayudarlo a solucionarlo. Al que le hablé fue a él. Le dije, da un paso al costado. Yo no condeno. Y anda rápido al tribunal. ¿El problema era de Díaz Gilgall o de su jefe, que era de Andrés? Porque de Andrés a los diez minutos le tenía que haber dicho, maestro. Yo creo que fue de él, no conozco los detalles, creo que de él. Pero tampoco, a ver, es un subsecretario. Y lo que sí creo que tenemos que aprender nosotros, nosotros para demandarle a los demás y en momentos de crisis debemos atarnos a la ejemplaridad. Ustedes dijeron, somos distintos. Por supuesto. Somos distintos que los anteriores. Cuando se usan las palabras somos distintos, sí, somos distintos. Bueno, cambiemos, no sé, ya me lo compré. Por supuesto, somos distintos y queremos que las cosas se hagan distintas. Porque el país estaba fatigado por donde venía. Iba al abismo. Era una ilusión óptica. Se estaba fabricando felicidad. Y en realidad lo que estaban vendiendo al futuro era dolor. Y peor. Lo que le pasó al nuevo gobierno, por un lado, bueno para la sociedad, no hubo hiperinflación. Y por el otro lado, es medio un sabor agri amargo. Yo era de los que sostenía que había que aplicar a rajatabla lo que se había heredado. Hasta el fondo. Algunos en el gobierno sostienen que si vos elegías ese camino afuera del país, a lo mejor no te iban a prestar tanto porque veían que el país estaba muy mal. No sé. Ese es un libro de un lado y biblioteca del otro. Lo que quiero decir es que cuando vos recibís una crisis profunda, con granadas en el camino, a donde vos decidís como un orfebre desarmarla para no matar gente y no las haces explotar a todos juntos, lo que te quieres explicar. Para que te puedan confiar. Para que te puedan creer. Y eso no es un discurso de un día. Es todos los días hablando con la sociedad. Cercanía. No hay otra forma. Porque el camino es largo. Vos estuviste de los 12 años, 6 años, regalando a la Argentina. Construyendo un discurso atado a Maduro. Atado a Irán. Ese era el mundo de la Argentina. Y vos pretendés que en 24 meses te devuelvan lo que tiraron por el aire. Es difícil. Desgraciadamente difícil. Hay países que les cuesta mucho tiempo. Lo que sucede es que a la Argentina hemos estado acostumbrados a salir a veces, aparentemente, muy rápido de las crisis. Pero tuvimos un crecimiento del 5 al 6 por ciento. Feynman durante el 2003. Superávit gemelo. Pero todo por aquella devaluación después de la crisis del 2001, ¿no es cierto? Pero lo tuvimos. Y con viento de cola. Y no lo aprovechamos. Había viento de cola. No lo aprovechamos. No es que tuvimos una década ganada. Lo usamos para construir un relato después del 2006 y sostenernos. ¿Se acuerdan ustedes de ese ministro de Economía que le hicieron el reportaje y le preguntaron por la inflación y dijo, de eso no hablo, y se levantó y disparó? No, yo me voy, dijo. ¿Se acuerdan? ¿Yo me voy? Yo me voy, ¿no? ¿Eso? ¿Quién? Me quiero ir. Bueno. Hernán Lorenzo. Me quiero ir. Eso pasó en la Argentina. Bueno, estaba prohibida la palabra inflación. Hablar de inflación estaba prohibido. Bueno, pero lo que pasa es que está prohibido hablar, pero existe. Hace 70 años. Y nos mete goles. Y hay que ayudar a perforar que bajemos los 20, que vayamos más abajo, en un camino constante, siempre a la baja, siempre a la baja. Y generando confianza. Si no demoran malas inversiones, no hay trabajo genuino. Entonces, yo creo que no hay catástrofe, que hay problema. Creo que no se incendia el país, que hay dificultades. Y creo que son malos argentinos que quieren salir y que no solamente se quedan prendidos a la televisión de una imagen que bien podría ser la de este año, la de hace dos años, la de hace diez años, la de hace treinta años. Mario, hablando del Parlamento, ¿la ley laboral, la reforma laboral, está parada? No hay, no, porque en realidad, yo también creo que eso no era una reforma laboral. Tienen algunas cosas, una reforma laboral más integral. Se buscó consensuarla con la CGT, recuerde usted. Después en comisión, cuando iban a ir, no fueron. Se necesita consenso para eso. Nosotros somos un gobierno de minoría. Y obviamente que durante el 2016... Porque lo que dicen es que ustedes quieren precarizar el trabajo en la República Argentina. A ver, tiene que haber una ley de blanqueo laboral que ayude. Y le digo más. Tendríamos que sentarnos con los dirigentes gremiales que están en PYME. Le hablo del interior del país. No es lo mismo una fábrica acá en Buenos Aires que una PYME en un pueblo de Córdoba. No, usted tiene que incentivar, tiene que ayudarlo para que se formalice. Porque además, si usted formaliza 4 millones de argentinos que están afuera, va a ayudar al sistema de seguridad social porque la relación aportante es de 1,4 y necesitamos 4 que aporten para tener una jubilación más o menos digna. No, no hay eso. Segundo lugar, igual que el otra vez. Nosotros no vamos a avanzar si no es sobre la base de consenso. Pero tampoco nos vamos a quedar a dormir. No vinimos a transcurrir. Yo creo que a cambiar, con errores, con aciertos. Se lo digo yo. Yo ni pensé que nosotros íbamos a estar en cambio al principio. Los radicales, claro. Venimos de lugares distintos, obviamente. Pero esa magia no la hicimos nosotros. El populismo fue el que obligó. Porque cuando a mí me dicen, ustedes están recuperando valores a nivel del 2015. Se ha ido recuperando. Pero guarda, no se pasen de vuelta porque es al 2015. Muy bien. Yo pregunto, si hubieran seguido ellos lo del 2015, ¿cómo estaría hoy? El 2018. Es contrafáctico, qué sé yo. No, qué sé yo, no. Seguro sí. ¿Seguro íbamos a Venezuela? Yo ni siquiera, querés que te diga, ni siquiera a Venezuela para no gastar mucho combustible. A Santa Cruz seguro. Con eso te sobra. Un botón va a dar de muestra. ¿Con qué te vas a financiar? ¿Qué es lo que ibas a hacer? Cuando cree que el mundo son todos enemigos. Y cree que todos deben agradecer. ¿Vos te acordás cuando la presidenta, en la crisis del 2008, cuando volaba el mundo por el aire, los primeros discursos, los primeros meses, dijo que eso le pasó porque no habían visto lo que había sucedido en la Argentina, que vengan acá. Y el último discurso dijo, el problema nuestro fue por lo que pasó en el mundo. En realidad, el último, tiene una partecita más de razón que lo otro, que realmente era venderte un caramelo que no tenía ni azúcar. Yo no sé a quién se lo podía comprar. Entonces hay que poner los pies sobre la tierra de la Argentina. Mario, le agradezco infinitamente haber venido. Gracias, le agradezco.